La tabla Ouija La tabla Ouija Y sobre todo si la entidad o fantasma que estás tratando apunta muchas veces a un mismo número repetidas veces Y estás complicado hermano Pero bueno, no se trata de esto, este video Simplemente se trata de todos aquellos youtubers que intentaron hacer algo con esta tabla Ya sea contactarse, simplemente hacer una broma, etc En este conteo verás algunos hechos que salieron bastante mal Y sin más vueltas que darle a esto, comenzamos 10 youtubers que jugaron a la Ouija Y terminó muy mal Puesto número 10 ¿Hay alguien aquí? No se me ha grabado el dedo que yo doy del subao, ¿eh? Vale, espérate ¿Hay algo aquí con nosotros? No, 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 no Vamos, vamos, vamos Hay algo aquí con nosotros Puesto número 9 Pues el día de hoy estamos afuera de un edificio abandonado Porque pues aquí aparentemente despedazaron a una niña y lamentaron por ahí Te odio, te odio, neta Tenemos algo de miedo, vamos a presentarnos Yo soy Tony Scrox, yo soy Gil Puesto número 8 Puesto número 9 Puesto número 7 Puesto número 7 Puesto número 8 Puesto número 8 ¿Qué? ¿Puedo hacer algo en el barrio? ¿Puedo hacer algo en el barrio? ¿Puedo hacer algo en el barrio? ASPLOS ¿Qué? ¿Puedo hacer algo en el barrio? Puesto número 6 Seri, fuera de cámara, hostia Voy a parar de grabar y vamos a ver quién hay ahí porque de verdad hay alguien No vale No vale Hay alguien, hay alguien Tío, hay alguien Sí, vamos a hacer el mejor plan, la puta historia Ve, ve, ve Alguien, algún tonto haciendo nada Puesto número 5 Tres veces Va, a lo mejor es por eso Vamos a intentarlo, va 3, 2, 1 ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Dilo, 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 di adiós ¿Qué hará, qué hará? Tres veces adiós ¿A la vez? ¿A la vez? ¿A la vez? ¿A la vez? Adiós 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 ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Esto es mentira Lo has movido tú Lo has movido tú ¿Qué va? ¿Qué va? ¿T? ¿T? Puesto número 3 Pues es que Lorena Siempre hay una mecanica muy negativa A esa muñeca Es de las que tienen el mecanismo de las famosas muñecas que caminan solas porque tienen un mecanismo con ligas en las piernas Es de las que como que avanza Ajá Entonces cuando tú le das la mano la muñeca Sí Tú ya estás muerta Ya no existes en este plano Tienes que buscar la luz ¡Dame, dame, dame, dame! Puesto número 2 Sí Oh my god Oh my god Do you hear that? Sue, she's scratching at the door Ask her something else Is anything bad gonna happen to me? Are you moving it? No, I'm not moving it Me neither I'm not moving it Oh, I'm definitely not moving it Oh my god No, 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 no No, 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 no No, 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 no Terminamos el juego, okay? Queremos terminar el juego ¡Aah! ¡Aah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!